¿Vean cómo le dicen? ¡Eso es todo! ¡Solando a las de San Felipe! ¡Lanzo a la Mission Cup! ¡Con todos cariños a todos ustedes! ¿Dónde está el grito Ranchero? ¿Dónde está el grito Ranchero? ¡Eso es todo! ¡Bah! ¡Lanzo a la Mission Cup! ¡Solando a los que tienen salida, ¡no y me estoy mirando! Como el sol Que miradita Esa que me está faltando Que me ama Porque Esa monita Esa monita Esa monita Pero canto sucediendo Esa monita 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 O quien no se战 Esa monita Y por último, ¿dónde está esa lucha grita del chero? Vamos allá, señorita, ¿dónde está? ¿Diaste a cansar? ¿Diaste a cansar? ¿Diaste a cansar?